La carita, abajo, abajo Con los pasos de la saltoa, sí señor Y el paso del juleo, así es mejor Ella mueve las caderas sin comparación Baila punta y cundia con dedicación Cada movida tiene su razón En la pista es pura sensación Vamos, baila robotina, me digo en las manos Con su estilo no hay quien compita Gira y mueve Hace el perreo en la pista agita Es la reina de esta cumbia bonita Vamos, baila robotina, me digo en las manos Con su estilo no hay quien compita Gira y mueve Hace el perreo en la pista agita Es la reina de esta cumbia bonita La gente se junta para verla danzar Cada paso suyo nos hace vibrar Con su ritmo nadie puede parar Robotina es la reina del lugar Baila punta, baila cumbia sin cesar Cada paso suyo es para tirar En la pista ella es la más popular Con sus movimientos nos hace soñar Vamos, baila robotina, me dice con sus cuerpos Con su estilo no hay quien compita Hace el perreo en la pista agita Es la reina de esta cumbia bonita Baila punta, baila cumbia sin cesar Cada paso suyo es para tirar En la pista ella es la más popular Con sus movimientos nos hace soñar Vamos, baila robotina, me dice con sus cuerpos